¿Cuáles son las causas de la extinción? Pueden ser la destrucción y fragmentación de sus hábitats, el cambio climático, la caza y el tráfico ilegal. No es una tarea fácil evitar que una especie desaparezca. Implica la puesta en marcha de una gran cantidad de recursos y acciones concretas. Algunas de ellas serían evitar la fragmentación de su hábitat. Por ejemplo, la deforestación, perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y tráfico de especies, la creación de reservas naturales o el fragmento de programas de reproducción, reintroducción y de mejora genética.